El café de la otra esquina bien, navegas rápido, pero si no consumes, caduca la contraseña. Tienen otro a dos cuadras, el espresso buenísimo, pero el wifi muy lento. ¿Y aquí qué creen? Ya llevo tres cafés y mis 30 mensajes aún no salen de la bandeja. Mucha gente conectada. Es momento de tener dosis más razonables de cafeína en tu cuerpo. Internet móvil de Movistar, a sólo 15 soles mensuales. Movistar, compartida, la vida es más.